Ok amigos ya saben si son nuevos dejen su like, bueno que hablo, dejen su like para apoyar el video Y si son nuevos suscríbanse con la campana que igualmente la suben demasiado Vamos a ver que sale hoy como siempre y si quieren apoyar saben que code ley de cualquier compra Totalmente agradecido con ustedes Voy hablando de cualquier compra Oh bueno, ojo Como siempre los tiburones Aún no está el stack pero bueno No está el stack ahora pero bueno Ta 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 ta, gracias por los subguatierres Bueno ahí está todo lo de hoy no Literal, listeral, 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 ahí está ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo estás bro? Tenemos a la skin de la reina otoñal con manto otoñal ya saben Buena skin la verdad, 1200 pavos Ahí, la skin de Charron ¿Qué tal Emma? ¿Cómo estás? La mochila, 1500 pavos por skin de primavera No, puta que huevón de otoño Machaca hongos, 800 y el otro pico que es el del pibe El choclo, si Vuelve este lote que hace tiempo no lo veo El lote de contrato de recolección La skin de hojaldre hendido con la mochila esta que es algo randy la verdad Por el brazo que tiene ahí La verdad hermano es algo random y pues eso, si la ves de espaldas que raro La skin del marsurkin con el pico doble y su glider ¿No? Ahí está, entedor horneado 2000 pavos todo el lote, el choclo tiene estilos, el, bueno el estilo este con el, bueno con el cabello entre comillas Y el que no, no reactivo que pues, se le quita lo reactivo en si nada más Y nada más, la skin se habla 1200, 1500 la skin se habla del man este Su glider 800 como siempre y el pico que pues, 500 ahí ¿No? Nada más, la skin esta de maniando el humano Que la saben con su mochila esta que es un ovni, pasa un goto igual, 1800 Ya saben que tiene estilo ¿No? Literal para personalizar y toda esa vaina bro, gracias por los mil pesos yao Y eso, 1800 hermanos, chicos dobles que, no, no les veo, ah ya son una llamita encerrando a un perro, al tomate y al, y al osito, que truyo El gallo cantando, si, pero no se, los gallos literalmente deberían cacarear en la mañana y lo hacen en la noche según La skin de tiburón, la chica y el chico, 1200 cada una Y pues su glider ¿No? El gallo, si, debería ser literalmente eso en la mañana, es la noche, no se por qué Y sus picos, ya saben bro El cambo de tiburoncín Y pues nada más gente, en diario esta la skin de brazer Un meme, estaba pidiéndola ya hace un tiempo, así que ahí la tiene, 800 paus Delirio Run ilusoria Buen, bueno es que me gusta la mochila, 1500 Y pues en gestos el ramo radiante Pa 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 9 Ensoñación, no sale destaca aún, así que pues F por Por la, por la gente El gallo está muy travieso, literal Otro serie, otro gesto de live con serios, el pase de ritmo 500 gestos sincronizado y pues sacudete los hombros, jajaja Y pues nada más, sigue la pantalla gratis, la mejor recompensa de todas Y nada, lo de Naruto que no sé hasta cuándo se quedó, supongo que hasta el final del season ya Naruto, Naruto, Remunkler, Casas Fantasmas, Casas Fantasmas, Casas Fantasmas y los lotes Aún sigue en oferta y ya saben gente, si quieren apoyar de verdad cualquier compra que hagan Hasta la pantalla gratis, me sirve demasiado si lo sigo con mi code Gracias 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 Gracias